nosotros no tenemos lo que ustedes tienen pero a creer que sólo la vez y lo usan el poder el poder de la mujer el poder de la mujer nosotros nos sacamos el poder a la luz nosotros también nos sacamos el poder a la luz nosotros también nos sacamos el poder a la luz ustedes tienen que ocuparlo también que no hiciera mejor preguntame miren todos los hombres dicen eso ustedes disfrutan el poder las mujeres decimos eso de que si nosotros fuéramos un hombre lo aprovecharamos y los hombres dicen también todos decimos si estuviera en tu lugar si yo fuera mujer si yo fuera mujer yo haría esto yo también haría esto yo la creyó pero no le quiso decirle no se lo dio no se lo dio es que lleva muchos números le dijo muy raros no lo quiso dar no el instagram yo pensé que eso es que la mujer lo regañe pero mire la foto de bikini mas seguidores yo no creo que es algo serio no 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 pero le va a estar escribiendo por el pasar y obviamente la mujer uno nunca sabe que tal vengo en serio que tal vengo en serio que tal vengo a vivir a Cancún verdad vengo a vivir en Cancún y luego a otro nivel y le gusta la playa que más quiere aquí en Cancún que están pasando mire yo creo que ya nos van a llamar es por donde llegada osea nosotros mire si hubiera llegado más tarde hubiéramos estado allá mas a los últimos ajá es como familia lo que van pasando son los grupos si vienen en pareja si vienen 4 o 4 si vienen 8 o 8 y por el distanciamiento global distanciamiento global será porque no te deslado la cara todo el día la salitre si el salitre a ver porque no he hecho nada no he hecho nada con solo que viste arrancés es que camarón es que es un pirata y los piratas ya no se miren es que yo creo que vos tu imaginación te estás maltratando con el garfio con ni las trenzas aguanto mucho me soja en el cerebro me estás más con todo lo que hagan pensando es que está allá ya el cerebro todo destruido ya como ah es por lo sucio quizás la cena y la arena mona y usted le va a quitar la frente antes de llegar a salvador o se la va a dejar para llegar se la va a dejar se la va a dejar se la va a dejar sola a veces es que yo no aguanto no está fácil ya pasamos son 40 no dejan nada verdad no dejan nada no vaya pues por eso mismo no lo voy a dejar yo porque imagina 40 dólares 40 dólares para un rato no vale la pena por ese don juro que le quedamos 100 y algo si 110 8 pero es que si la verdad que no sería nuestro ambiente estar arriba solo viendo si lo iba a comprar 10 pero lo que él ofreció es como así si podemos bajar los 10 pero así bajamos abajo pero no le dijiste así podemos bajar abajo o subir arriba le dijiste entrada adentro salir para afuera le dijiste y no ha entendido todavía julio no se refería que podíamos andar en ambos lados no ha entendido todavía lo que ellos ofrecieron es como por ejemplo que usted quiera ir en el avión así VIP a eso algo así como que quiere ir VIP como prácticamente solo pues relajado según la gente que es lo que ofreció pues que pasamos porque VIP es solo para que usted vaya más relajado más solo pues no entendí con tu grupo no entendí lo que decir no 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 en salvador sí a qué me refiero a que él viene y ofrece la parte VIP para que nosotros nos juntamos espérame déjame lo más despacio así como por ejemplo que usted quiera ir en el avión VIP 8 espérame espérame mire usted baje la pobrecita ah esta es la que me estaba llamando de allá como te decía nano estoy viendo los casos nano a ver si la mira gracias gracias sí es como aquí a llover como ese barco se va allá así como cuando fuimos más atrás ahí está y este uno puño espérame pregunta pregunta ¿a quién le gusta pollo? pollo ay desgraciado oiga la vieja lo quiere quitar espérame hay carne yo carne ¿cómo sabe que es pollo? pollo pollo ¿a quién más le gusta pollo? a mí como sea voy a comer a usted le gusta pollo es que si pongo carne no es que sea fina pero a mí la carne yo carne yo carne ¿a quién más le gusta pollo? a la gladi creo bueno no es pollo pues limón ¿a quién más falta? faltan tres yo carne sí pollo a Bessy Bessy ¿te gusta pollo o carne? carne ¿y a vos te gusta pollo o carne? carne ¿a vos te gusta pollo o carne? va ya vamos a rifar tenemos una carne y dos pollo no espérense así mejor a ¿a cómo? ¿a quién le toca? ¿a cuál le toca? la mejor no no ahí es suerte es que yo no agarre mi carne falta sobra una carne suerte suerte pero no veas vaya pero ya vamos a ver cómo la vamos a rifar espérame hay falta una foto la foto la foto si compramos otra foto por favor adelante vamos a hacer rápido 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 sin mascarilla no podemos tomar fotos con otros objetos hay que colocarnos dos ochos y uno ahhh ¿qué dice? la la tome vaya cuatro de cada lado por favor chicas hay que esperarte por favor venimos todos con ellos ven con ellos estas son las que vienen después pégase ma y quítate la nana quítate la nana quítate la nana es para la foto hijo una, dos, tres otra foto y la última por aquí abordamos este lado que se la pase bien chicos gracias y no se puede tomar una foto por el teléfono no solo con la cámara señorita es que soy una princesa y la princesa tiene más cosas aquí no vale la nana aquí no importa esta es la que usted tiene llena en el cuarto no, era arriba parece o ahí era ahí era, no me acuerdo qué ambiente, mira allá están aportando también vaya, tenemos una carne y dos pollos a ella le gusta la carne a ella le gusta la carne y a ella le gusta la carne vaya hoy sí ponete la mascarilla mira, porque hoy sí te van a decir que te la ponga vaya, entonces tenemos dos pollos y una carne los hechos aquí, que los agarren y ya se quedó la carne pasé ya estamos primero pues sí, pero ¿cómo lo van a hacer? ahí está tu novio, Bessy, tu novio, Bessy ya está, Bessy, ya, concentrarte hija ah, el otro barco va a ser de nosotros, yo pensé que este iba a ser el otro primero rafo perdón si no está llamando ajá sí nos va a acomodar confiocitados a todos los cantos a los bebés así que a todos bien bien si ganarás a los piratas ellos les darán el mejor hogar para disfrutar de eso todos los piratas van a bailar el mejor lugar en tu vacío canto este puede enfrentar también sí va no se puede aquí abajo entonces mejor acá nos quedamos 4 y 4 gracias ella si se va entonces vamos entonces tenemos las 3 por favor cuántos pollos hay así se ve si se ve hay dos pollos y una carne vamos a doblar primero vamos a doblar bien de papel y tijera ya rápido no pongamos tren no se puede vamos a ver si no se mira se ve la orilla espéreme que la vamos a hacer miren camarón solo es pájaro miren camarón a él le va a salir que quiere el pollo él ya lo tiene él ya lo tiene es que él ya le agarró el pez es el que le empregó y en un momento si veamos a la venta es que no se mira no se mira no se mira cuál es cuál vaya vamos a ver vamos a ver quién agarra hay dos pollos y una carne vamos a ver el primero que me agarra es el que me el primero que me agarra es el que me me agarra es el que me diga un número de uno al cien nueve cuatro, ocho, quinto, diez agarra que tenía el cinco en mi mano así que usted agarra primero agarra 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 abrir rápido agarra ah pues ya estuvo ya ahora agarre uno lo mismo es que los pollos pollos jajaja que emoción agarra el pollo babón cama y cuánto? a ella no le gusta no te gusta el pollo? lo que sabe por qué me gusta sabe por qué me gusta cama porque es diferente a la de la babón si nunca ha venido aquí nunca ha venido aquí va? aquí no hombre es de las carnes de México es de las carnes de México ajá buena idea no le da la mitad de tus pollos ya no te da la mitad de tus pollos a ver por eso y el plato se hace mixto buena idea buena idea buena idea bichá buena idea para que te debes para que te debes no es para mi macarilla otra con macarilla ven hay tienes macarilla oye mamá no una te han quitado para entonces y entonces este es el principio de una gran aventura que vamos a dar y todo lo grabar y todo lo bueno aunque tenga alergia pero está bueno nadie lo de menos y la manera de disfrutar es con video porque no todo aburrido en teléfono hasta mientras que están a decir ya está ya con todo y alguno en el teléfono así que vamos a tratar de disfrutarlo más que la vención de su francés llame ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¡qué bien!